Lo que buscaba el municipio de San Gil en el año 2004 con la demanda interpuesta por su asesor jurídico Jairo Enrique Vera Castellanos es que se declarara que Andina de Servicios estaba vulnerando los derechos colectivos de la moralidad administrativa, el goce a un ambiente sano, a la salubridad pública, la eficiente prestación del servicio público de aseo al cantarillado y agua potable y la protección al patrimonio público. Sin embargo, durante los siete años siguientes no aportó prueba alguna para sustentar la acción popular según lo reconoció el juez administrativo de descongesión Jesús Eduardo Rodríguez. Realmente se enfocó más a denunciar un cumplimiento contractual que lógicamente riña con la naturaleza de este tipo de acciones y no se dedicó a lo que nos interesa a nosotros que es la violación o la amenaza a un derecho colectivo. Todo empieza en 2001 con la privatización del acueducto, el alcantarillado y el aseo de San Gil que realizó el entonces alcalde Javier Agón Martínez. En su condición de presidente de la Junta Directiva de Acuazán autorizó que se abriera un proceso de selección de un operador calificado de estos servicios públicos domiciliarios. El gerente de la empresa de acueducto, el cantarillo y aseo de San Gil de la época, Roberto Forero Fernández ordenó la apertura de la consecuente licitación pública que a la postre le fue adjudicada a Andina de Servicios el 15 de febrero de 2002. Esta ha sido la decisión más polémica en la administración municipal de San Gil en los últimos nueve años por la escandalosa contratación, la desmejoría en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el alza en las tarifas, escándalo al que se sumó la privatización del alumbrado público luego que Agón Martínez reajustara la tarifa en un 80% con la aprobación de los concejales de la época. Si bien Andina de Servicios se había comprometido a hacer tareas de rehabilitación o reposición en el primer año obras de optimización en el segundo año y un plan quinquenal de inversiones con obras y actividades nunca las ejecutó. Tampoco tramitó ante la CAS la concesión de aguas para prestar el servicio de acueducto según lo certificó la misma Corporación Autónoma Regional de Santander el 4 de mayo de 2004. Además, Andina de Servicios debía realizar al menos ocho estudios como la capacitación del personal de la empresa, la modernización informática, levantamientos planimétricos, altimétricos y topográficos que no realizó. Tampoco cumplió con obras como la construcción de cuatro estaciones pluviométricas y estación limnimétrica en las quebradas Cuchicuta y Curití, siete unidades estacionarias de almacenamiento de residuos sólidos, construcción de cuatro balsas paralixiviados y de cuatro colectores de aguas negras en las riberas del río Fonce ni los estudios del plan maestro de alcantarillado, entre otros. El juez administrativo advierte en su fallo que si Andina de Servicios incumplió o no el deber que manifiesta el accionante debe ser Acuazán y las entidades ambientales las que determinen si esto es así y considerar la iniciación de las medidas legales a que haya lugar.